Ok, corillo, vamos a hacer un pancake gigante con una arrocera. Estoy tratando de hacer las cosas bien tictocosas, como que ¡guau! ¡grande! ¡guau! ¡qué rápido! Vamos a hacer un pancake, un bizcocho en una arrocera. Y en realidad es copiado de esta señora. Ok, espérate. Carlitos, ¿la señora ha hecho leche o no ha hecho leche? Dos huevos y leche. ¿Estos son? ¿Aquí están todos los ingredientes, Paul? Ahí están todos los ingredientes. Están todos ahí. ¿Qué falta ahí? ¿Dónde está el huevo? Boller meat. Pancake and waffle meat complete. Just add water. Espérate, espérate. Tú trataste de economizar, cabrón. ¿Qué coja que mi equipo de trabajo? Tomen decisiones y piensen. ¡Hale! Como dijo un prócero una vez, no pienses. Cabrón. Cabrón, es que en este video que tú me enviaste, el tipo solamente tiene esto y ya. O sea, no tiene ni huevo, no tiene ni leche, ni nada. Ok, pues ¿dónde están los chocolate chips que hay en ese video? Ahí se me quedó. Bienvenido a trabajar en Gallimbo. Si tú eres una persona irresponsable, impuntual, overall mierda, tienes una plaza aquí para trabajar aquí. Anyway, pues aquí yo lo voy a poner todo. Sí, ahí tú vas a poner el... ¿Y aquí cabe todo? No, todo. ¿Cuánto dinero yo te pasé? ¿Cuánto dinero yo te pasé? 50. ¿Cuánto costó esto? 45. Me dijiste 30, canto de cabrón. No, la reserva era nada más bonito esto. ¿Y no pudiste comprar un bol? Pensé que aquí... Espérate, esto costó 30 y aquí hay 15. Aquí hay 15 pesos. Te busca el recibo. Busca el recibo. Cabrón, tú vete pa' el carajo. Está en el carajo. Me equivoqué por un peso y 62, chavos. Ok, déjame verlo. Ah, le pasa aquí porque en el lado de los que hacen las cosas bien. Vamos a hacer... Si tú ves todas estas cosas, ¿qué tú crees que va a pasar? Pancake Waffles. Un pancake gigante porque vimos en las redes que si tú metes pancake mix aquí, es asar un pancake gigante como un bizcocho. Y yo le digo a Paul, mira, vamos a hacer esto. Entonces Paul, en vez de comprar pancake mix de verdad que requiere leche y huevo, él decidió economizar y comprar este. Un complete. El complete para que sepa bien a mierda. Añále agua y ya. Ajá, añále agua. Entonces, mira lo que me trae para mezclar esto. Es que, cabrón, si traemos, si lo vas a echar... Esto se ve que es de cuando vienen los alboros en tu casa. Sin mover, cabrón. Pero es que esa es lo que pasa, la lógica. Ajá. La lógica. Si tú echas esto completo en la arrocera, se va a desbordar porque, a ver, eso se va a hacer fluffy. Hay que echarle como por la mitad, que yo pienso que esto es la mitad de la arrocera. Pues dale, vamos a hacer esto. Digo, en este es el agua. Y el agua y el agua. No hay agua. Amén. Oye, ¿cuánto hago? Y no hay sirof. ¿No hay sirof? No. No. Esto es algo normal. Claro, pero... Tremenda arrocera. Sí. Compraron la más cara a $35 pesos. Miren cómo llega Ali rápido. Empieza a aprenderle a Ali. No piensen, ¿verdad? No piensen. Es que pensó. Y salió a Dios. Oye, ¿cuánto has hecho de esto? Yo nunca usé una arrocera. Yo nunca usé una arrocera. No, no, no. La usó calderón de verdad. Es que eso... Ah, pero cabrón. Y eso vacía. Cabrón, miren esta. Ay, Dios mío. Cabrón, miren esta arrocera, cabrón. Cabrón, tiene barra. Tatua dobla, cabrón. Cabrón. Cabrón, miren esta arrocera. Esa arrocera, cabrón. Yo creo que es así. Sí, es bicho, es bicho. No es así, yo la tengo. ¿Tú crees? Sí, pero ajá, se puede usar así. Bueno, no entra. ¿Tú crees? No entra. Yo creo que es así. Pero cabrón, ¿cómo vino? Diablo, por la verdad que... ¿Tú crees? Cabrón, no paga una. Cabrón. La tapa no cae. No, la tapa no cae. Ah, no, cabrón. No, hay que beber esto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Te caes, hijo. Cabrón, ya matas Kofi, por favor. Mira al otro tratando de arreglarla. Ahí, He-Man. Nos salvamos ahora con He-Man. Kofi. Kofi. Yo te lo juro, esto parece que es comedia. Cabrón, así es trabajar aquí. Cabrón. Cabrón, eso lo hicieron pa' joderme, eh. Lo hicieron de verdad. Cabrón, eso lo hicieron pa' joderme a mí. Traerte a ti, a mi vida. Perdón, no digan nada. Que es de los arme. Ok, ya, cabrón. ¿Tú sabes cómo armar una arrocera? Sí. Dale, ayúdame aquí. Para esto. Ayúdame, que tal mando de sumera para Bunny Forum. No, van, esta loja la van a vender loja en el... Ayúdame, de verdad. En el juego de... De Santurza, de hoy. Ah, porque se hace un Santurino. Mira, gente. Boom. Pero que es quemado. Quiero estar para donde aquí, cabrón. Estar para donde aquí, cabrón. Esto vino doblado. ¿Quién compró esto? ¿Quién tú crees, cabrón? Diablo, cabrón, pero ¿qué es esto? ¿Y por qué mola quemado? Ah, es que la tapa es al revés, es así. Cabrón, por donde puñeta tú compraste esto. Esto va aquí, así. Ahí. Ya tú estás. Puñeta. No. Cabrón, pero esta tapa no es de aquí. No, no, lo que pasa es que esta... Cabrón, está doblado. Cabrón, guardé. Esto es doblado porque... Mira, esto aquí está doblado. Agarra todo allá. Ah, esto está doblado. Es doblado, sí. Vamos a darla. Ah, pero no fui yo. Es doblado. ¿Es doblado? Es para qué, porque mira. ¿Dónde es doblado? Tiene que venir comba, mira. De agresivo. Pero es que la tapa no cae, comba. Cabrón, ¿dónde tú compraste esta arrocería, cabrón? No, en verdad no es doblado. Ahí entró, no entró ahí. Está doblado. Entró, pero... ¿Por qué? ¿Ahora pon la tapa? La tapa. Sí, comba, yo voy a ti por la tapa. El problema es la tapa. Por contra de la arrocería y la tiró contra el piso. Ah, porque sale una arrocería. Está virado. No, no, no. Cabrón, la tapa es redonda. Mirenla, cabrón, una tapa. Ahí, cabrón, se supone que la tapa sea como un poquito más jovala. Cabrón, esto no está virado. Esto está todo redondo. Está todo redondo. Las instrucciones, déjame ver las instrucciones. Porque mira en la foto, en la foto sale la tapa en la arrocería, así. Yo creo que no necesitamos de las instrucciones para darnos cuenta de que está doblado. No, 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 mira. Ahí espera, puede ir, devolverlo, devolver también la harina de pancreas, traer la que es, traer la leche, traer los huevos, traer un buen envase. Tiene un cantazo aquí bien cabrón. Mientras Paul va y vuelve, hay nuevos desarrollos sucediendo. Salieron unas tenis, las tenis de los cangrejeros. Voy a enseñarlas aquí. Supuestamente en el juego de hoy van a estar disponibles las nuevas forums. Sí. Flow cangrejeros en la tienda cangrejera dentro del estadio Roberto Clemente. Esto va a estar pasando hoy. A mí me está un poco extraño que este mamabicho vaquero de mierda quiera unas tenis, ¿verdad? Cangrejera. Cangrejera. Mira, así es como tú deberías andar. Vaquero y anda con una gorra de gringa. Papá. Másayucho, por favor. Mira, ¿qué es lo que pasó con Paul? Tú estabas haciendo una lista. Cabrón, pues estoy haciendo una lista para ver si conseguimos las tenis. Que no es seguro, cabrón. Esto es averiguar. Ah, ¿se puede? No, pues hay que hacer la fila. Que él es de Carolina también, pero pues dale. Ajá. Pues dale. Le digo que esa ahí eres para las tenis. Porque hay veces que uno en diferentes tenis, pues cambia de esa ahí. Diez. Y de camisa hay que irla. Cabrón. Estamos pidiendo las tenis. Porque tú brindas para la mano. Cabrón, él nunca puede decir. Tú le dices. Mira, vamos. ¡Tacerecido! Tú dices. ¡Tacerecido! Y por culpa es chete. ¡Ah! Cabrón. ¡Tacere, tacere, 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 tacere! Tienes la chirica. Agárralo. Lo estás dejando volar y nosotros acá agarrándolo, dándole cartazo. Y tú. ¡No! ¡Tacerecido, cabrón! Tienes que bajarle, papi. Tienes que bajarle. Te ganaron de tenis. Cabrón, mete y busca la arrocera, cabrón. Y estás pidiendo camisa. No. 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 Busco una cosera bien y estás pidiendo camisa. Ok. Mira, espérate. En otro. Mientras llega a Polvo. Porque él tiene una camisa tan dulce, cabrón. No sabe. Esto sí que yo no... ¡Ey yo no procedo! Otro marquete calorible pidiendo tan dulce. Ok, espérate. Volviendo a las tenis. Ya, olvídense de Polpol. Él está haciendo una labor muy importante aquí. El hecho de que nuestro amigo Jeremia, el vaquero, quiera las tenis. Y nuestro amigo, el capitán, quiera las tenis. Y... Sengo, ¿tú quieres las tenis o no? Estoy león de corazón. No me ponerme unas tenis cangrejeros que me da... ¿Sabes qué? ¡Ponce! Muy bien, cabrón. Esto es un fanático de verdad. Esto es un tipo de verdad. Usted, eso es el efecto... ¿Cómo es que tú le dices? El efecto más bonita. Yo quiero jugarlos con una camisa tan dulce puesta para combinar las tenis. Sí, pero yo me pongo unas de bayamón. ¡Ay, más vaquero! Con una camisa cangrejero. ¡Eres un vaquero de cartón! 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 ¡Sí, marrón de cartón! Pero yo como capitán, estoy seguro que ahí es donde tienen que ir los cangrejeros. Debajo de mis pies, cabrón. Debajo de mis pies. ¡Eres un vaquero de cartón! ¡Ah! Va a caminar doble. 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 Doble, así mismo. ¿Estás grabando? Ahí está, Paul. ¿Aquí tenemos? Y mira. La probaste. Sí. Vamos a ver si Paul se reivindicó. como pueden ver estamos viendo lo chequeaste? Lo chequeé. Lo chequeaste. Se chequeó y me gastaba pay que lo chequeé con la supervisora pero también te trajo una trocita de aquí que yo sé que te van a gustar. ¿Qué traíste? Me pediste huevo verdad? Te traje huevo. Me pediste leche te traje leche y no fue leche fresca porque si compras leche fresca que va a pasar se daña. Leche. ¿Ciro? Me pediste Ciro. Es que tú ves como él piensa. Yo no pienso. Las leches y la leche fresca se dañan. Eso es para vos y ya cabrón. Por si acaso. O para café. Te traje whisky. Carlito, Carlito, ¿qué tú piensas de esta leche? Esa leche es la dura. Ale, ¿qué tú piensas de esta leche? ¿De cuándo acá estamos en época de huracán que hay que comprar leche de cajita? ¿Para qué? Se puede pensar. Se puede pensar para que no se dañe. ¿Para que no se dañe? ¡Para que se va a dañe! ¡Hay neveras! ¡Hay tres neveras aquí, Carlito! Tenemos leche. ¡Cabrón! 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 ¿Qué es esto? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Este es el duro, este es el duro. ¡Pero este! ¡Pero este! ¡Tenía que ser el duro mismo también! ¡Tenía que estar la megrita aquí! ¡No existe ya el que existe este! ¡Pero nada! ¡Normal! Ok, a continuación. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Yo no puedo comer nada de eso, pero voy a ver. ¡Mira! ¡Lo último! ¡Perfecto! Con leche de cabajita. ¿Cuántos huevos tiro? ¿Hago la mezcla aquí mismo? No, porque hay que echarle esta pendeja. ¡Tú no sabes lo que vamos a hacer! Es un pancake de... O sea, vamos a hacer un pancake en esto, en una arrocera. ¿Tú crees que esto va a quedar bien? Va a quedar hijo de puta. ¿Tú crees que esto va a quedar bien? No. ¿No? Carlito no come. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Dos. Regalo. ¿No compras como un pedido? No, compras eso. Se compras como crema, cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo? Los huevos se compran granitos. ¿Sí? Fíjate, yo he comprado de estos también. Carlito pregunta. En este contenido que estamos haciendo, ha habido un momento que dice, ok, echamos tanto de la harina del pancake, y los huevos. ¿Esto se ha grabado? No. Simplemente le echamos ahí al garete. O sea, a ojo. ¿Hasta ahora cuánto? ¿Ha sido a ojo? A ojo. Cabrón. Confía que va a quedar hijo de puta. Confía que va a quedar hijo de puta. ¿Tú has hecho esto? Sí, cabrón. ¿Así mismo? No, así mismo no, pero yo soy experto en haciendo pancake igual. ¿Tú eres experto en haciendo pancake igual? Capico, que se puede ver las galletas con cualquiera. Pero espérate, vamos a tratar de... Tienes que echarle leche. Yo te voy diciendo. Ahora es que echarle leche y vas poco a poco meneándolo. Hasta que quede en una forma espesa. Ok. No muy líquida ni tampoco. A ojo la leche. Yo te voy diciendo. ¿Cuánto dice aquí? De la leche. Yo creo que son tres cuartos de cup. Ah, pues yo creo que son ya. No, no. Cabrón, no tienes que echarle más. Tienes que echarle más. Tienes que echarle más. Tienes que echarle más. Ah, exacto. Tienes que echarle más. Exacto. ¿Cuánto dice de harina que hay que echarle aquí? One cup. Ah, yo creo que hay dos cups. Es que hay que echarle un y media de leche. Yo te digo, dale, dale. Ya. Ahí. Carlitos, ¿cómo lo ves? A una de harina con cojo. Hay que echarle más leche. ¿Más leche? Echale más. Chef Paul habló. Ok señores, yo creo que esta consistencia estamos llegando. Se siente como una consistencia correcta de panqueque. ¿Cómo tú la ves Chef Scofield? Se ve cabrón. Pues yo creo que estamos listos. Hay que echarle pan. Vamos a echarle por si acaso. Vamos a echarle, carajo. Si estamos haciendo un Cricar. Ya, lo que ha pedido, carajo. Muy bien. Fuimos o no? WOOOOOOP! Yo creo que hay que echarle más. Yo creo que hay que echarle más. Un poquito de polvo ahí extra. Está muy amarilla. Está muy amarilla. Ok, aquí. Está bien. Yo creo que hay que echarle un poquito más. ¿Un poquito más qué? De mezcla. Échale, échale, échale. No, pero dame el bolcito. Ah, echamos doble. Si. Pero no, no se jode que hayan dos consistencias diferentes. No creo. No, no creo. No, no creo, no creo. Pero... Ah, es que la leche es de dulce. Cabrón, es la cabolla de la harina, cabrón. Pero es que yo lo que digo es, la harina que vamos a hacer aquí, la mezcla que vamos a hacer, no es igual a esta. Mmm. ¿Por qué no? Porque tiene diferentes ratios de leche ahí. Claro, se lo está pidiendo a esta ojo, son. ¿Y le echamos otro huevo a esto? Un huevo. ¿Sabes? Dale, cabrón. Déjate llevar. Eso ya se está cocinando. Avanza, Paul. Métele... Métele a la... No, no, no. No apaguen nada. 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 Toma, 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 toma. Con calma, cabrón. Ay, Dios. Cabrón, yo no me imagino a Paul cocinando en la casa, cabrón. Cabrón, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Cabrón, cabrón. Cabrón, cabrón. Cabrón, cabrón. Mezcla. Mezcla. Mezcla la de abajo. Mezcla la de abajo. Mezcla el pasado cuando estaba poniendo la mezcla en la pancina. Quedó hijo de puta esto. No sabemos, cabrón. Esto es el misterio de la vida, cabrón. Si bien había calentado la mierda. No, pero esto no se pone caliente. Se supone que ahora está en cook. Yo creo. Muy bien, pues ahora. Tápalo, tápalo. ¿Para qué? Esto es para esperar. Dejala ahí que se cocina. ¿Paul hizo la mierda esta? Mezcla la mierda. Mezcla la mierda. Cabrón, a ojo. Cabrón. Es por secret. Sabes que cuando tú haces arroz o algo puede ser a ojo, pero los postres son con medida, mi hermano. Eso va a saber la harina de pancina. Entonces no apostamos acá, no. ¿En cuánto tiempo tú crees que esto va a salir? Como 15 minutos. Esto sube en 15 minutos. Sube. Arriba encima. Yo creo que eso está en mañana. No, no. Nadie lo toqué. Prohibido tocar. Entonces esta pendejada. De repente tengo que estar yo aquí calentando esto porque se echa para arriba. Pero para qué al hijo de puta. Me queda el cabrón. Huélete eso cabrón. Huele bueno, en verdad. Huele bueno, huéleto, huéleto. Huelo, huéleto. Huelo, carlito. ¿No te río? No me río. ¿Y si yo le pongo esto encima? No, porque lo que está viendo es la tapa. Tiene que, o sea, habría que poner algún sitio adentro. Yo estoy tratando de engañar la máquina. Anyway, cabrón, ¿cuántos boricuas se necesitan para hacer un pancake? Ok. Podemos resolver cómo mantener eso abajo. Wow. Ok. ¿Viste esa ingeniería que hicimos? ¿Quién se inventó esto? Ale, Ale. Empezó, pero... Sí, yo sí pienso. Mira, te voy a decir que yo no le diga esto a mí, pero... Tú eres mucho mejor que por... No se lo diga a la... Para decirle que esta ya es la idea final. ¿Cuál es la idea final? Pues él puso la cobecita. Es que yo veo que Ale está como que... Estoy tratando de... De buscar... De tratar de meter la cobecita. Pero él iba a llegar. Él iba a llegar a eso. Sí. Tú ibas a llegar. Sin la ayuda de nadie. Tú solito. Hasta te encojono cuando él llegó con eso, ¿verdad? Sí, pues como que... Claro. Me brincaste la cuica ya. Ok. Ahora mismo. ¿Cómo crees que vamos por...? Pues... Viendo... A ojo. Se ve súper cabrón. Sabe que... Está en su... Peek. Huele. ¿Sabes a qué me huele? A... Que a mí me gusta este olor. A cuando ya el pancake por abajo está empezando a quemarse. Es verdad. No me imagino. ¿Tú crees que eso está bien prieto por abajo? No, bien prieto. Bueno. Es que no quiero ni abrirlo. Vamos. Hay que esperar cabrón. No está cocinado arriba. Hay que esperar. No hay de otra. Tuvimos la oportunidad de que se cocinara. Pero tú con el abre y cierra, abre y cierra. ¿Cuántas veces lo abrió y lo cerró tú crees, Carlito? Como cinco. Yo creo que sí. Muy bien. Es un buen número. Huele a quemado. Huele full a quemado. Yo creo que tú te deberías venir para acá. Para que vaya soltando el bol, bebé. No, no. Sí. ¿Cuánta gente piensa que esto quedó bien? Puede que quedó bien unas partes. Yo pienso que está bien. Gracias, gracias. ¿Cuánta gente piensa que quedó mal? Los más que saben de cocina. Yo me mantengo en bien. Yo creo que bien. ¿Qué tú quieres hacer? Hay que hacerlo. Que lo viera, que lo viera él. Al saludo. Está bien quemado. Pero bueno, cabrón. Va a haber una parte por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver. Este no va a comer bien. Ok. Se acaba de separar. Creo que lo mejor es... Cogerlo solo. Cogerlo de frente. Ok. ¿Estás listo? Levanto. Sí. Sí. El nivel de caramelización. Ni echa piñeiro, cabrón. Diablo. Es que nadie te manda a subirle. Le dije que no le subiera. Cabrón, eso quedó bien. Le dije que no le subiera el fuego fuera de cámara, pero no va a ser caro. Cogerlo de puta. Míralo para que se vea, cabrón. Mira, vamos a tener que mandar a Puerpo na óptica. Chicos, mira. Vamos a tener que mandar a Puerpo na óptica, cabrón. Ese va joder. Cogerlo en el barbeque y tirar el carne. Me pongo un huevo frito ahí encima. Bueno. Quiero hacer el chocolatito. Vamos a tirarle el whipped cream. Cabrón. Nada, pero le voy a quitar el chocolate. Es verdad. Míralo todos ahí. Espérate. Tengo que venir a rescatar la policía. Este no es el que va a hacer el chocolate, que está ahí. No, esto huele a huevo. No, picado a mitad siquiera. Mira esto. Ya lo pico con cojones. Muy bien. Muy bien. Hazel no va a comer de eso. No lo va a frescar. Por favor. Ay. Cabrón. Cabrón. Cabrón otro plato para poner esa tapa ahí. Y después lo usamos a frío. Quien es el crème brûl, eh. Entonces sale solito. Wow. Está caliente. La galleta. Quien quiere la galleta. Oye, pero se ve cabrón. Ahí ya. Dale. Dale probo. Ese que me ha gustado bueno. ¿Por qué no? Voy a probarlo quemado también. ¿Verdad? Prueba el no quemado, muchachos. Ese quemado está bueno, cabrón. Huele a quemado. A ver, cabrón. Se ve quemado. Está huevo. 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 Va de vuelta el plato. Esto por aquí se lo pone de la huevo. Ah, madre mía. Eso se ve de rapostería, pa. Le echamos sino al plato para que coja por abajo. ¡Coño! ¡Coño! Le cantamos lo que lo leo con en él. A Heysel, a Heysel. Los ponemos ahí, los ponemos ahí. El cuarto de mi hijo. ¡Cumpleaños, Freddy! ¡Cumpleaños, Freddy! ¡Cumpleaños, Freddy! ¡Cumpleaños, Heysel y Tiago! ¡Cumpleaños, Freddy! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Cumpleaños, Freddy! 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 Quiero que quede claro que yo no probé esto. Yo no apruebo que mi hijo coma de esto. Ok. Eso es mucho para Heysel. No, no, pero para... ¡Woooooooh! Ok, pruébalo, Heysel. La palabra oficial. Heysel, dínos si esto está bueno o está malo. La verdad... ¡Está bueno! ¡Está... ¡Ahhh! ¡Yeah! ¡Las membra!